¡Suscríbete! Yo no puedo entender como vos si estás tranquila. Estamos viviendo la situación que estamos encerrados en un ascensor. ¡Que paró el ascensor nada más! Luis, por favor, tratá de no pensar. No puedo no pensar, quiero que me entiendas vos a mí, por favor. Bueno, está bien, pero tratá de concentrarte y no pensar que estás en un ascensor. Pero estoy en un ascensor, esto es lo que yo te quiero decir. Bueno, está bien. ¡Luis, pará! ¡Estamos solos acá! ¡Luis, pará, 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 por favor! Por favor, cerrá los ojos. ¿Eh? Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Están cerrados. Están abiertos, Luis, cerrá los ojos. Ahí. Bueno. Dale, tratá de respirar y pensar que estás en un campo lleno de flores y que podés respirar el aire puro y que te gusta mucho el campo y el aire y... ¿estás imaginando eso? Sí, estoy acá. Yo estoy, estoy conmigo, me voy un poco, yo me voy, quiero... No, no, a ver. Yo no me puedo concentrar con facilidad. Yo estoy, ya creo que estoy en el ascensor, perdóname, perdóname, perdóname. No, no, no estás en un ascensor. Vos capaz que haces control mental y yo no lo puedo manejar, ¿eh? No, Luis, 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 hay flores, por ejemplo, frecias, ¿eh? Pueden ser otras, si pueden ser otras, pues yo soy alérgico a las frecias, ¿entendés? Está bien, puede ser cualquier, cualquier flor, Luis. Cuidate tranquilo porque te vas a desconcentrar. No me desconcentro. ¡Abrá! ¡Luis! Perdóname. Sí, Rocío, me encantó lo del campo, lo de las frecias, ni hablar, pero ahora hay que gritar porque si no, no nos van a escuchar. ¡Por favor, abran! Bueno, ya gritaste, Luis, tranquilizate un poco. Pero, lo que no te entiendo vos, ¿cómo estás así tranquilita? Pero, ¿cómo puede ser? Tenés que gritar para que nos escuche, esto es lo que no entiendo. Por lo que gritaste vos es suficiente, Luis, si nos tenían que escuchar... El primer ascensor, ¿me escucha? ¡Acá, señor, acá! Tranquilos, estamos trabajando para sacarlos. ¡Gracias! Ya está, ya nos escucharon, ya está todo bien, ¿sí? Ay, gracias a Dios, gracias a Dios, qué susto que tenía, de verdad, estaba, que me moría, mirá. Bueno, ya está, ya está, ya está, ya está todo bien. Sí. Ahora quedate tranquilo. No, pero sí, ahora está bien, ahora no me importa nada. Se cortó la luz, ¿qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? Luis, no te preocupes, acá tengo una linterna. Ay, eh, mira, no, Luis, Luisito, ¿dónde estás? ¡Luis! ¡Luis! ¿Luis, qué te pasó? Luis, contéstame, ¿qué pasó? Luis, Luis, por favor, calma. ¡Socorro! Luisito, 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 por favor, ay, me agarró el miedo a mí. Luisito, Luisito, por favor, Luis, no me hagas esto, por favor. ¡Socorro! ¡No, por favor, este hombre se me muere! Luis, Luis, por favor, por favor, el campo, el campo. Luis, Luis, bueno, quédate tranquilo, te voy a hacer respiración boca a boca, ¿eh? Tranquilo, muchachos, ya estamos, ¿eh? Tranquilo. ¡Huepa! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Un médico, ya tienen un médico, ¿eh? ¿Un médico? ¿Para qué se me vas atendiendo de primera? ¡Ay, ay, ay! Disculpame, Rocío, qué papelón, por Dios. No, no, no te tenés por qué disculpar. Sí, pero, claro, ¿cómo me decís? El momento terrible que te hice pasar, yo me imagino lo que habrá sido, Dios. No, bueno, está bien, qué sé yo, no lo pudiste manejar. No, no pude, no pude, no. ¿Sabés lo que único que te voy a pedir? ¿Por qué cada uno no se va para su casa? Dejamos la reunión para otro día, ¿sí? Y no, Rocío, habíamos quedado venir a la reunión, ¿sí o no? Sí, pero debés estar mal. No, por mí, olvidá, te lo hagamos de cuenta que no pasó nada, pero hay que ir a la reunión, nos están esperando. No, vamos, vamos. Aunque te digo la verdad, el tema del ascensor me da miedo subir otra vez. Si subimos por la escalera... Pero son 19 pisos, Luis. Hola, ¿qué? ¿Cómo me va, don Cosme? Pero, ¿de dónde vienen ustedes? A mí ya me robaron cuatro veces y estoy realmente cansada. Yo creo que lo que tenemos que hacer es contratar un servicio de seguridad privada y dejarnos de embromar. Cocho está de acuerdo, porque a Cocho la robaron varias veces. Sí, yo quisiera saber cuánto duele ese servicio, ¿no? La seguridad no duele, lo que duele son los asaltos. Sí, pero esas empresas no son baratas, ¿eh? Y sin ofender a nadie, nosotros somos un poquito muertos de hambre. Bueno, pero en vez de contratar una empresa, podemos contratar a dos o tres personas, ¿no? No es mala idea eso, ojo. Pero hay que contratar gente con armas. Y que la sepa usar. Cocho, apoya. No. ¿Usted está dispuesto a contratar gente con armas de verdad en la puerta de nuestras casas, de nuestros negocios? ¿Qué problema hay? ¿Cómo qué problema? ¿Usted tiene hijos, señora? Sí, tres. Pero es muy loco, porque si uno contrata gente que está armada, esta gente tira, ¿eh? Esta gente ve un bulto y tira un tiro. Y a mí me parece que corremos riesgos de esa manera. Bueno, entonces, ¿cuál es tu propuesta, Scarpelli? No sé, bueno, contratar un par de vigiladores, proveerles de walkie-talkies, que se puedan conectar entre ellos y ante cualquier cosa sospechosa que ellos llamen a la policía, no sé. Ay, ¿con eso qué ganamos? Pues, ¿cómo que ganamos? ¿La seguridad? ¿De los chicos, sobre todo? Todo esto me parece muy ingenuo. No, a mí también. Bueno, perdón, a mí no. Y me parece que es una propuesta y lo podemos intentar. Yo compro eso, ¿eh? Cocho también compra. Perdón, ¿quién es Cocho? ¿Un servidor? A ver, ¿quién más está de acuerdo con la propuesta de Scarpelli? Yo ya dije. Yo. Bueno, entonces póngalo en práctica. ¿Qué es eso, póngalo en práctica? ¿Qué significa eso? Y que usted fue el de la idea. Entonces, usted contraté a la gente. Pero que me van a dejar solo, ¿a mí? Ay, yo no tengo tiempo. Ah, no, no, el cocho está muy ocupado. Sí, y Luisito, yo te daría una mano, pero la peluquería es muy esclava, ¿viste? Bueno, yo puedo ayudar. Bueno, entonces ustedes dos se van a encargar de seleccionar la gente para que lleven adelante el plan de seguridad, ¿sí? Sí. Sí. Sí, Victoria. ¿Qué pasa? Meni. Vaya. ¿Te pasa algo o qué? Sí. Meni, mirame una cosita acá. A ver si tengo algo. Mirame. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Me pica. Fíjate. Ay, Rocío, ¿qué vas a tener? No tienes nada. Nada, no tengo nada. Pero igual te digo que te pije. ¿Qué es eso? Ay, qué asco. ¿Qué tengo? Piojos. No, 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 por favor, no me jodas, Victoria, no me jodas. Tengo piojos. ¿Estás segura? ¿Estás segura? A ver, fíjate, fíjate. ¡Ay, no! Hola. Hola. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, estoy buscando un producto para piojitos. ¿Alguna marca en especial? No, 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 ninguna. Pero que sea efectivo, muy efectivo. ¿Eh? Bueno. Para el día de hoy. Pará, pará. ¿De dónde venís vos? Del baño, de lavarme la cabeza. Me compré todos los productos que había para matar los piojos. ¿Qué? ¿Y te fuiste a lavar la cabeza ahí, al baño? ¿Y dónde querés que me la lave, Victoria? No, Rocío, es que me la iba a lavar yo ahí. Y vos no lávatela. ¿Estás loca? ¿Cómo me voy a lavar la cabeza ahí? Si está lleno de piojos, me lo voy a contagiar. Pero no te digo que compré productos, están todos muertos. No me importa, olvídate. Yo la cabeza ahí no me la lavo. Pero quedate. Quédate quieta, Abril, por favor. Sí, bueno, me quedo quieta. Si no, no los puedo ver. Tenés el pelo rubio. Ay, pero, Rocío, yo hace años que no tengo piojos. Ay, ¿qué tiene que ver? Yo hace años que no tenía piojos, mirá cómo tengo. Ahora la cabeza llena de piojos. Bueno, pero no me pica la cabeza. No importa, porque quizás tenés liendres. Después las liendres son como huevitos. Cuando se despiertan, pin, te mató, ¿entendés? Ah, mirá, a ver, a ver. Y no, no. Pero no tenés, Abril. Sí, te lo dije. Ah, sí, te lo dije. Entonces, ¿quién me contagió los piojos a mí? ¿Me querés decir? Ay, tío. El peinio fino te lo voy a pasar igual, Abril, ¿eh? Claro. Hola. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Luis habla. Ah, hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, Bárbaro, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien. La verdad es que muy bien, muy bien. Mira, te llamo porque quería confirmar. ¿Nos vamos a ver o no? Ah, eh, confirm... Sí, sí, claro, en mi restaurante. Ah, bueno, Bárbaro, a las cuatro. A las cuatro. Chao. Oh. Ahora lo voy a tener que ver con la cabeza llena de piojos. ¿Y qué tiene? ¿Eh? ¿Desde cuándo te preocupa Scarpelli? No, no, a mí no me preocupa, mi amor. Lo que pasa es que es desagradable, qué sé yo, quizás los contagios. Me pareció un tipo de pioja que se dedica a la vigilancia privada. Le dije, bueno, si podía traer un presupuesto acá. Y me dijo que no tenía ningún problema, así que hoy mismo tal vez lo trae. Claro. Así que, qué sé yo. Sabés una cosa, Luis, yo te quería decir que la verdad es que me sentí muy contenida con vos en la reunión. Y estaba muy de acuerdo con lo que decías vos. Me di cuenta y además me sorprendió un poco. ¿Por qué? Bueno, porque vos y yo nunca nos llevamos de acuerdo. Así que, qué. ¡Ay, se te cayó! Venga, las hojitas las doblé un poco, perdóname. No, está bien. Capaz que era algo que... Y decime, ¿querés, no sé, tomar algo? Ay, dale, lo que tengas. Me voy a fijar. Bueno, fíjate, si tenés algo rico sería bárbaro. Eh, no, qué loco. Y bueno. Ah, bueno, pero un jugo. ¿Querés? Ah, me encanta. Natural, no. Sí, sí, dale, 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 dale. Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Aca! ¡Uy, juguito de naranja, lo amo! Eh... No es... Ay, me olvidé los vasos. No importa. Ay, o sea, una tacita. No, yo no tengo... Sí, no, igual... Acá. Mira, tengo que hablar con vos. ¿Mmm? No puedo seguir fingiendo. No, no te entiendo. Sí, bueno, no sé cómo decirte. Pero que es tan fuerte. Sí. Decímelo. Tengo piojos. ¿Eh? Sí, que me muero de vergüenza, Luis, pero no puedo aguantar. Sabés que tengo... Tengo piojos, tengo piojos. No sé qué pasó. Ah, no te rías. ¿Cómo se nota que no te pasa a vos, eh? Que vos no lo tenés. Que me pasa, lo tengo. Tengo la cabeza, llena. Pero entonces me los contagiaste vos, Luis. Yo no, me los contagió Lucas, ¿eh? Y te lo me lo contagió? La gente, no decimos más. Son dos más.